Ya, Susi, vete, pasa, Seu, vamos, 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 eso, muy bien, Susi, claro, ella va a seguir los perros, eso, mejor, mejor, relájame la correa y camina tranquila. Ya, Tiro, esperate, Siu, suave, 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 suave damned loco, vamos Price, Ven ¡Vamos, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, vamos! Sigue caminando hacia el fondo. ¿Te pones atrás de Susy? Te pones atrás de Susy. ¿Para el plato? Ajá. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso, madre! ¡Susy, here, here! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Flat! ¡Flat! ¡Déjalo, Flat! ¿Qué lo vas a animar y lo vas a llamar? ¡Lámalo! ¡Lámalo! ¡Eso, esto es muy bien que lo llevas! ¡Déjalo ahí, Flat! ¡Láil también! ¡Lámalo! 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 ¡Cariño! ¡Cállalo! ¡Mában! ¡Vale! Ahí, ahí, párate, ahí. ¿No la coque? ¡Coque! 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 Vente, 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 v ¡Maya! ¡Ven, gorda, ven! ¡Maya! ¡Maya! ¡Hola, gorda, ven! ¡Muy bien, muy bien, gorda!